Los municipios del Departamento de Antioquia que no cumplen la Ley 617 aumentaron durante el 2015, los cuales ya están notificados por la Contraloría Departamental y la meta que se tiene es reducir el número de municipios que la incumplen y mejorar el desempeño fiscal a nivel nacional, expresó el secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio. Muy importante cuando uno mira al final de cada año que salen los indicadores o los rankings que el municipio logró mejorarse. Eso es un estímulo para el alcalde y es también un estímulo para el gobierno departamental porque de alguna forma eso incide en el indicador total del departamento. Recuerda León Palacio que la deuda que dejó el gobierno anterior a diciembre 31 de 2015 es de 1 billón 435 mil millones de pesos y el 30% de dicha deuda está en dólares por ser deuda externa y que la administración de Sergio Fajardo no contrató su cobertura ante los riesgos por la exposición de la devaluación del peso, lo que significa más plata por el valor actual del peso. Por eso el no haber contratado esa cobertura fue también otro factor que nos bajó la calificación del riesgo financiero. No nos olvidemos que en la parte de la perspectiva la calificadora de riesgos, FIS Rating, nos bajó la calificación en cuanto a perspectiva, nos la puso negativa cuando estábamos en una perspectiva estable. Entonces ese es otro factor que incide en otro punto de vista de la medición que es de las calificadoras de riesgos.